Que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limos nero de tu amor Limos nero de cariño Aquí está el villegón, villegas de drenajes Para atenderles por ahí Cualquier problema de drenaje Aquí andamos Estamos arreglando una plomería a mi tío Que se le dañó Y pues mi tío me dijo No encuentro ni un plomero Me cobro muy caro ¿Qué hago? No se preocupe tío Aquí tiene a su sobrino Ahorita lo arreglamos Y aquí andamos Saludazos Ahí estamos Para cualquier problema de drenaje ¿Sale? Compártanme videos Gracias Gracias por solicitar Estudios Gracias